Hola, hola, pues mira, vamos a hacer una tortilla de arcachofas, la cual va a llevar arcachofas de mi huerta, unos huevitos y todo esto hecho en aceite de oliva, ¿vale? Voy a empezar por limpiar las arcachofas, dame un segundito, a ver cómo me pongo... Así, bueno, por las arcachofas le hacemos lo siguiente, a ver si se ve bien, así. Así, quitamos esto, quitamos unas poquitas hojas, le cortamos la puntita, eso luego lo usaremos para llevárselo a los ponis. Y aquí entraremos y le quitaremos los pelitos estos que suele llevar, ¿no? Así. Con las mismas las vamos a trocear a trocitos muy chicos y las vamos a echar en este bol. Un segundito, aquí hay que prepararlo todo, mira, hacemos un corte por el centro y ahora a trocitos muy pequeñitos. El culito no lo usamos, ¿vale? Solo eso. Así, otra. Otra. Lo quitamos, seguimos cortando. A trocitos muy finos, ¿eh? Y el culo, como es gordito y vasto, no lo usamos. Pues así todo, mirad. Voy a quitarle, pues todas las hojas que veamos son muy duras, quitarle. Así. Ahora, un cortecito a la punta. Eso le está durita, ¿lo veis? Le quitan una hojita más, porque tengo bastante del culito cortado. Mirad, rasurado, total. Hacemos otro corte así, a la mitad. Quitamos los pelitos. ¿Veis? Quitamos todo lo que es los pelitos. Y seguimos cortando. Si tenéis muchas, pues le quitáis. Lo tomad las pelas y mejor. ¿Veis? Le voy a echar un poquito de agua, ¿vale? Agua para que no se oscurezca. Para que no se pongan feas. Yo como la voy a hacer solamente por una persona, pues puedo quitarle más y aprovecharla más, ¿saben? Aptada por la mitad, por la mitad. Quitamos los pelitos. Así, muy bien. Y seguimos. Bueno, voy a cortar y ya os lo enseño toda droceada, ¿vale? Un tulgrito para que no se ponga negra es echarle un poquito de limón. Mirad. Llamo un poquito de jugo. Aquí da un huesecito. Hay que sacarlo. Y lo meneamos bien así. Lo tenemos un poquito. Pero es que el agua se pone negra, ¿lo veis? No sé si lo apreciaréis, pero mirad. El agua se pone negra. Entonces, con un poquito de limón hace que la cachofa no se ponga negra, ¿vale? Bueno, pues ya está. Vamos a dejarnos un poquito. Mientras está aquí el remojo, vamos a echar en un bol los huevos. Un segundito. Uno. Y el otro. Vamos a menearlos un poquito. Y vamos a echar un poquito de sal. Y vamos a seguir esperando un poquito hasta que se ponga bien la cachofa. Como podéis ver, el limón se ha comido en negro, ¿lo veis? Se ha comido en negro. Y así. Genial. Ahora vamos a tirarle el agua, ¿vale? Dame un segundo. Yo voy a usar el pico chino. Lo he hecho aquí y así no se desaprovecha nada, ¿vale? Ahora lo enseñaré. Mirad que fácil es. ¿Veis? Ahora hacemos lo siguiente. Un segundito. Un segundo, mirad la de parís. Y ahora pues le voy a echar un poquito de agua de grifo. Un segundo que me parece que no lo vaya a ver bien. Ahora, a ver. Ahora sí. Mirad. Lo jugamos bien con agua de grifo. Para que no lleve esa agua al limón. ¿Vale? Y bueno, ahora lo voy a dejar un ratito escurrir. Y enseguida seguiremos haciendo la tortilla. Bueno, pues ahí tenemos la sartén. Que le vamos a echar aceite de oliva. Un segundito. Así, le echamos. Y lo vamos a poner. A calentarse ya. Para enseguida echar las cachofas. Vamos a ello. Ahí. A que se nos vaya calentando el aceite. En cuanto lo tengamos, ya os lo voy a ir mostrando paso a paso todo, ¿vale? Bueno, como veis, el aceite ya está calentito. Que está humo. Vamos a poner el extractor. Porque ahora cuando echen esto, no me aseguro que empiece a soplar. Ponemos ahí un poquito. Y bueno, que se vaya haciendo poco a poco. Así. Esto lo dejaremos aquí. Vamos a cortar. Mientras esto se hace, ya os lo enseñaré con este más avanzado. Bueno, pues ahora lo vamos a echar aquí en esto. Se me ha pasado un poquito, pero bueno. A mí me gusta doradito, todo muy doradito. Lo echamos aquí para que tire todo el aceite. ¿Vale? Así. Tira todo el aceite. Y ya está. Y una tortilla súper sana porque no lleva aceite ninguno. Ahora ya lo echamos aquí, al huevo. Ahí, muy bien. Vamos quitando enredos y ahora, pues sí. Ahora hay que mezclarlo bien con el huevo. Va a ser una tortilla muy rica, ya lo veréis. Bueno, vamos a ponerlo ahí y le vamos a echar una gotita de aceite del que acabamos de quitarle. Una gotita, nada más. Para que la tortilla no se nos vaya a pegar. Le damos así un poquito con la espátula para que se embadure todo. Y ahora echamos el preparadito que tenemos aquí. Y ahora echamos el preparadito que tenemos aquí. Y no se nos pase. Y no se nos pase, ¿vale? Así. Ahí. Pues vamos a dejarlo un par de minutos. Pues mirad, ya está para darle la vuelta. Ahora vamos a coger un platito. ¿Veis? Le damos la vuelta. Y mirad cómo va a salir. Mirad qué metita. Y me lo he puesto a fuego lento, ¿eh? Que coste que está a fuego lento. Un segundo. Para que veáis la buena pinta que tiene la tortillita, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Bueno, pues ya la puedo emplatar. En un plato que quede bonita y resultona, vamos a usar este plato. Que es blanco. Así resalta mucho el color. Pero le voy a poner una cosita. Un segundo. Estoy poniendo unos mini fumato de decoración. Mirad. Voy a ponerlo bien para ponerle unos poquitos. Mirad. Para que quede bonito como un sol. Y ahora le voy a poner unos perlitas también. ¿Veis? Y queda muy bonito. Decorado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tortilla de arcachofa. Con muy buena pinta, ¿no? Así. Bueno, pues nada. Así lo podéis ver bien, ¿no? Una tortilla de arcachofa. Como veis, muy fácil de hacer, ¿eh? Aquí hay que hacerlo todo lo más fácil posible. Y esto es una receta súper, súper fácil. ¿Veis? Bueno, pues animaros a suscribiros a mi canal y veréis recetas súper fáciles. Que diréis, guau. Pues sí. Son muy fáciles de hacer. Y os saca de un apuro. Bueno, pues feliz día para todos. Y suscribirse a mi canal. A ver si llegamos a los mil suscriptores. Gracias. Bueno, este se lo voy a dedicar a Luis. Es chico verde. ¡Veis! 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 Gracias.